Hola que tal están Androevolution, soy tu amigo Luis Cabra97 de tu comunidad Android Evolution y bienvenido a una nueva evolución de tu canal, así que en este video vamos a empezar a ver como descargar el pack de wallpapers de la nueva Nexus 7, así es el nuevo dispositivo, la nueva tablet que ya se ha lanzado al mercado con sistema operativo Android y bueno es la nueva Nexus y ya como sabemos pues trae un pack de wallpapers incluidos y aquí te traigo como descargar ese pack de wallpapers, así que bueno simplemente es cuestión de que vayan al link que les dejaré aquí abajo en la descripción para que puedan descargar el archivo .zip, ya sea que lo quieran extraer directamente en su PC y quieran pasar los wallpapers, las imágenes a su dispositivo o que quieran pasar el archivo .zip a su dispositivo y aquí vamos a ver, es un archivo que pesa aproximadamente 35 MB, aquí lo tenemos, es un .zip, si quieren pueden descargar en su dispositivo aquí también abajo les pondré, el link para que descarguen Android .zip es el programa que yo utilicé para extraer este archivo .zip simplemente seleccionamos el archivo y le vamos a dar extraer a, aquí podemos crear una nueva carpeta y después ingresamos a ella y lo extraemos de una manera bastante rápida y bueno ya vayamos a ver lo que son los wallpapers que nos ofrece este maravilloso pack vamos a ver, aquí está, como podemos ver son un sinfín de wallpapers, son muchísimos, son los que ya trae por defecto la nueva Nexus 7 así que bueno, nos da una variedad bastante buena y todos en HD, así que por más que nosotros hagamos zoom en estas imágenes no habrá problema, ya que como son HD, pues no se pixelearán, ni nada de esto entonces vamos a ver, aquí por ejemplo, vamos a agregar un fondo de pantalla vamos a poner, en este caso yo tengo una galería alternativa, Quick Pick, en caso de que quieran descargarlo aquí les dejaré también la descripción, el link, vamos a ver wallpapers y por ejemplo, me gusta este, que ya es muy conocido porque es el que viene con los dispositivos Jelly Bean y bueno, vamos a seleccionarlo, lo vamos a aceptar como wallpaper y ya está aquí, en nuestro fondo de escritorio, podemos ver, como les digo, son fondos bastante atractivos así que bueno, espero que les haya gustado, esto ha sido todo y si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo, dándole un buen like a este video y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés pues también lo puedes compartir por todas sus redes sociales para que llegue a más personas y no se pierdan de este gran contenido acerca de Android también agregar los favoritos para que más personas puedan verlo entonces pues ya no hay nada más, me despido sin nada más que decir nos vemos a la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!